Buenos días, alumnos. El día de hoy hablaremos sobre aspectos físicos y mecánicos de la ventilación. Recordemos que la estructura del aparato respiratorio está adaptada en forma única y particular para que éste pueda realizar su función primaria, que es el intercambio de gases tanto hacia el interior como el exterior del organismo. Repasaremos aspectos anatómicos y de fisiología celular que contribuyen a que el aparato respiratorio pueda realizar dicha función. El aparato respiratorio puede subdividirse en tres regiones interconectadas. Una región constituida por las vías respiratorias altas y que va a estar constituido por la nariz, la cavidad nasal, la boca, la faringe y la laringe, una región de conducción que va a estar constituida por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales, en los cuales no tiene lugar el intercambio gaseoso y una zona respiratoria constituida por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, en los cuales sí va a tener lugar el intercambio de gases. Las múltiples ramificaciones mencionadas permiten ampliar la superficie transversal de la vía respiratoria desde los 2.5 centímetros cuadrados correspondiente a la tráquea hasta los 11.800 centímetros cuadrados correspondiente a los alveolos, lo que permite ampliar la superficie de intercambio gaseoso. Los alveolos se encuentran revestidos por células epiteliales. Estas pueden ser de dos tipos, células epiteliales tipo 1, las cuales son planas y constituyen las principales células de revestimiento alveolar, y las células epiteliales de tipo 2, que son más gruesas y que cumplen funciones de reparación alveolar y de síntesis del agente surfactante. También podemos encontrar otro tipo de células especializadas, como son los macrófagos alveolos pulmonares, los linfocitos, los mastocitos y las células plasmáticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los volúmenes pulmonares y las capacidades respiratorias pueden afectarse por la enfermedad. Por tanto, es importante conocer sus valores normales para comprender la función pulmonar y también la enfermedad. En el siguiente cuadro, podemos ver los volúmenes y capacidades respiratorias para un adulto varón promedio con sus valores típicos. Dos herramientas útiles en el diagnóstico diferencial de las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas vienen a ser la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La capacidad vital forzada viene a ser la mayor cantidad de aire que puede expulsarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo viene a ser la fracción de la capacidad vital forzada durante el primer segundo. El cociente, volumen expiratorio forzado, capacidad vital forzada, como hemos mencionado, permite hacer un diagnóstico diferencial entre enfermedades obstructivas como el asma con respecto a enfermedades restrictivas como el inficenio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como hemos mencionado, el agente surfactante es segregado por los neumocitos de tipo 2 y contiene un fosfolipid, el dipalmitoil fosfatidil colina. El surfactante tiene tres funciones principalmente. La primera, prevenir el colapso alveolar, dando estabilidad a los alveolos. Segundo, aumentar la distensibilidad pulmonar al reducir la tensión superficial del líquido de revestimiento alveolar. Y tercero, prevenir la trasudación de líquidos hacia los alveolos. Dos entidades pulmonares frecuentes en la práctica clínica son el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma bronquial se caracteriza por una obstrucción reversible de las vías respiratorias producto de un proceso inflamatorio desencadenado por alergenos. El EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por otro lado, se debe a la pérdida de elasticidad del tejido pulmonar por destrucción de los alveolos pulmonares. En estos casos es de mucha utilidad el uso del cociente volumen inspiratorio forzado en el primer segundo capacidad vital forzado. En el caso del asma vemos que este cociente se encuentra disminuido, mientras que en el EPOC este cociente se encuentra normal o inclusive elevado. Podemos concluir que el aire entra en el sistema respiratorio por la vía respiratoria superior, luego continúa a las vías respiratorias de conducción y a las que terminan en los alveolos. El epitelio que recubre los alveolos consiste en dos tipos celulares, células alveolares tipo 1 y tipo 2. Las primeras son células epiteliales aplanadas que constituyen casi el 95% de la superficie alveolar y son el sitio de intercambio gaseoso. La segunda son células epiteliales cuboides que secretan surfactante y recubren la superficie alveolar. Hay varias mediciones importantes del volumen pulmonar, volumen de ventilación pulmonar, volumen inspiratorio, volumen de reserva expiratoria, capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en un segundo, volumen respiratorio por minuto y ventilación voluntaria máxima. El factor surfactante es una mezcla de lípidos y proteínas presentes en el líquido que recubre el epitelio alveolar. Una función importante de dicho factor es aumentar la tensión superficial de los alveolos para impedir que se deshicle. Gracias. 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 Gracias.